Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos todos esos números acá y ahora nos preguntamos, ¿todos ellos se podrán dividir exacto entre 2? No, porque 9 falla, 9 no se puede dividir entre 2, pero entre 3 sí se pueden todos, entonces sí. 18 entre 3 es a 6, 9 entre 3 es a 3, 12 entre 3 es a 4. ¿Todavía se podrán todos entre 3? No, ¿verdad? 4 entre 3 no se puede, o sea 4 falló, así que entre 3 ya no. Y hasta ahí no más se prueba porque se prueba solo hasta el menor de ellos o aproximado, o sea hasta el 3 o aproximado y como ya se probó y no funcionó, ahí queda. Entonces el resultado solo lo que está por acá, 3.